Tomen su lugar hermanos, tomen su lugar El Señor ha estado con nosotros durante ya más de la mitad del año Y ya se acerca prácticamente el fin del año Pero en el próximo mes, en octubre, los días 7, 8 y 9 Tendremos la Semana de la Vanguardia Femenil Y entonces, ¿a qué horas vamos a empezar? A las 15.45 Bueno, hermanas de la Vanguardia Femenil Todas las hermanas están invitadas a participar de la Semana de la Mujer El martes 8, miércoles 9 y viernes 11 de octubre A partir de las 15.45 horas Tienen que ser muy puntuales porque tendremos talleres Y posteriormente estaremos aquí en el santuario Todas unánimes, alabando y glorificando el nombre del Señor Gracias, hermana Yolita ¿Están enteradas, hermanas? Vanguardia Femenil es un nombre muy especial Porque la vanguardia es la que va siempre adelante Y hemos visto que en la iglesia, pues La vanguardia efectivamente va adelante Si usted es hermana que asiste a esta clase general Se le invita particularmente a usted Para que venga a esta Semana de la Vanguardia Femenil Vendrán presbiterios como Misiones El Centro Metropolitano Y tengo entendido que Puebla Sí, vamos a hacer nueve presbiterios Diez presbiterios Diez presbiterios Diez presbiterios Gracias, hermana Yolita Vamos a leer la palabra del Señor Evangelio según San Lucas Capítulo 14 Del versículo 25 al 33 De una manera alternativa Yo leo el primer versículo La palabra de Dios dice así Grandes multitudes iban con él Y volviéndose, les dijo Y el que no lleva su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo No sea que después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que lo vean Comiencen a hacer burla de él O que rey Al marchar a la guerra Contra otro rey No se sienta primero Y considera si puede hacer frente Con diez mil Al que viene contra él Con veinte mil Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncia a todo lo que posee No puede ser mi discípulo Tomen su lugar Una parábola doble Que empieza a partir del versículo 28 Una parábola doble Pero igual En contenido Aunque con diferencias Es una enseñanza Que invita A la prueba de sí mismo Semejante A la exhortación Que hace el apóstol Pablo En la epístola primera A los corintios Capítulo once Cuando trata cerca De la mesa del Señor Y dice Que debemos probarnos Cada uno Así mismo Esta enseñanza Invita precisamente A la prueba De uno mismo Un constructor Que deja Un edificio A medio Construir Un constructor Que empieza Con mucho Ímpetu Con mucha fuerza Pero que Todas las consecuencias De no Prever Lo que ha de hacer Le lleva A terminar Inconclusa La obra Parece esto Una contradicción Pero Así la deja Sin terminar Provoca la burla El desprecio Porque allá En el oriente Se acostumbraba Que aunque fuera Una casa sencilla Un edificio Sencillo No podía Dejarse A medias Un rey También Esto Lo tenemos Que contextualizar En el tiempo Cuando los reyes Iban a la guerra Un rey Decide Ir a la guerra Subestimando Al enemigo O él Sobreestimándose Y ante la superioridad De su enemigo Él Entonces Se rinde Por tanto Es motivo De reflexionar Lo que Está Alrededor De las acciones Y sobre todo De las decisiones Que nosotros Tomamos Uno comienza A construir Pero deja las cosas A medias Cuando las cosas Se dejan a medias Es como si nunca Se hubieran empezado El doctor Pagán Que ha hecho estudios Muy Profundos Acerca De las parábolas Dice La evaluación Del potencial Humano Ha de considerarse Con relación A la posibilidad De triunfo Y derrota Si usted Si usted Ve su Biblia Como la mía Tiene un cintillo En el versículo Antes del versículo 25 Que dice Lo que cuesta Seguir A Cristo Lo que cuesta Seguir a Cristo No es fácil No es fácil No es una cosa Común Esta parábola En el trasfondo Y conforme al cintillo Que indica Este concepto Está dirigido A discípulos Del Señor Es cierto Que Hay mucha gente Allí Escuchando Su palabra Pero Hay algunos Que han decidido Ser Seguidores De Cristo Y es entonces A quien el maestro Se dirige Por cierto El Evangelio No va a estar En contradicción De ninguna manera En su exposición Dice aquí Si alguno viene Y no aborrece A su padre Y madre Y mujer E hijos Y hermanos Aún también Su propia vida No puede ser Mi discípulo ¿Acaso Esto es Contradictorio A honra A tu padre Y a tu madre? Por supuesto Que no Porque Lo que hemos citado Es el primer Mandamiento Con promesa Esta expresión Se conoce Como Una Hipérbole Una figura En donde Se exageran Las cosas Para que Verdaderamente Se dimensionen En su Medida Exacta Vamos adelante Habla A potenciales Disípulos Que deben Estar dispuestos A abandonarlo Todo Todo Ejemplo De ello San Pablo En cuanto a la ley Fariseo Circuncidado Conforme a la ley También A los ocho días Educado A los pies De un gran maestro Gamaliel Un hombre Sin igual Aventajaba En su fe Religiosa De El judaísmo A todos los De su tiempo Y sin embargo Él dice Por amor De Cristo Todo Y todo Es todo Lo tengo Por basura Por el eminente Conocimiento Del que me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Así Ligada A la parábola Podemos Entender Por qué El Señor Usa Estas figuras De El constructor De un edificio Y del hombre Que va a iniciar Una empresa De riesgo El rey Que va a la guerra En donde Está de por medio No sólo Prestigio No sólo Capital Sino La vida Misma Y la vida De los suyos Pero también Estas palabras Son Con un consejo Para nosotros Que queremos Seguir siendo Discípulos Del Señor Bástale al discípulo Ser Como su maestro Los discípulos De Cristo Debemos Tomar en cuenta Los posibles Sacrificios O sufrimientos Que su decisión Puede acarrearles Decía Hace un momento Un siervo De Dios Que Una hermana Pedió oración Porque ahora Tiene un puesto Muy importante En una empresa Y pedió oración Porque Lógicamente En ese puesto De Tanta responsabilidad Pues va a tener Que enfrentarse A muchas cosas Efectivamente El discípulo De Cristo Debe tomar En cuenta Sufrimientos Sacrificios Incomprensión Y en muchos casos Enemistad Aún De la propia Familia Vivimos en una sociedad Que sobre todo Nos considera A los cristianos Como personas Que no sabemos vivir Nos consideran Fanáticos Se dice Que en el templo Todo lo prohíben Que las mejoras Las mejores cosas De la vida Un cristiano No lo puede tener Y ellos Llaman Las mejores cosas De la vida A las drogas Al alcohol Al adulterio A las diversiones Mundanas Con relación Con relación A esto El apóstol Pablo Oh perdón Él también Pero sobre todo El apóstol Pedro Dice así El apóstol Pedro Baste ya El tiempo pasado Para haber hecho Lo que agrada A los gentiles Andando en las cibias Concupiscencias Embriagueces Orgías Disipación Y abominables Y abominables Idolatrías Primera epístola De Pedro Cuatro Versículos Tres Y cinco Y continúa A estos Les parece Cosa extraña Que vosotros Es decir Los cristianos No corráis Con ellos En el mismo Desenfreno De disolución Y os Ultrajan Debemos decir Esto con Claridad Solo a costa De sufrir Desprecios Y como hemos dicho Aún de la familia Padecer Discriminación Y con todo En contra Solo Si estamos Dispuestos Seremos Si enfrentamos Esto Y obedecemos A Cristo Verdaderamente Seremos Cristianos Oí algo En la escuela Dominical Es fácil Decir Que somos Cristianos Decirlo No requiere Esfuerzo Hasta de moda Está Que algunos Deportistas Que algunos Artistas Cantantes Sean cristianos No requiere Esfuerzo Decir Que somos Cristianos Que venimos Al templo En donde Las cosas Son diferentes Es Cuando se Trata De obedecer A Cristo Y confesarlo Delante De los hombres Porque para esto Si se requiere Valor Convicción Volvamos A la idea De la parábola Levantar Una casa Hacer Una torre Que testifique Nuestra fe Si se requiere Que tomemos En cuenta Gastos Y esfuerzos Que esto Significa Cuando el divino Maestro Con claridad Dice estas cosas No fue Para desanimar A los que Querían seguirlo Sino Para advertir Que por la Senda Ancha Todos Caminan Por la Senda Angosta No todos Pueden andar En ella Para andar En la Senda Angosta Se requiere Decisión Voluntad Sacrificio Amor Inquebrantable Y fortaleza El Señor Fortaleza El Señor Para todo lo que Venga En el conflicto Perdónenme Por hablar Ahora en Primera persona No viajo Con frecuencia En el metro Solo de vez En cuando Pero cuando Lo hago Los vendedores De música Que andan En el Metro Nos ofrecen Cantos Cantos Evangélicos He oído Cansado Del camino Y Sobre todo Me llama la Atención Esto Que mucha Gente Que va En el Metro Lo va Cantando Pues no No hay problema Con eso ¿Verdad? Como decíamos Ser cristiano Hasta parece Que es algo De moda Se puede ser Cristiano Hasta por motivos Frívolos Muchos vienen Al templo Y muchos Hasta se Bautizan Y decía El hermano Calderón Daniel Calderón Cuando hablaba Con los catecúmenos Yo no quiero Diablos Remojados Quiero Verdaderos Cristianos Decía El Muchos Dicen Que son Cristianos Pero cuando Viene el Problema O cuando Viene la Tentación Se Doblegan Y se Apartan Del camino Y aquí Está la Aplicación Dejan A medias Como el Constructor De la Torre Dejan A medias Lo que Habían Empezado Vale La Pena Considerar El Costo De Nuestras Decisiones Y ahora Esta es Una Disgresión Pero Aplicable A nosotros A nosotros Los Pastores A nosotros Las Pastoras Debemos Hablar Claro A los Que Quieren Seguir Al Señor Debemos Con Toda Claridad Decirles A los Que Vienen Ocupar Las Bancas De Los Templos A los Que Nos Están Siguiendo En Las Transmisiones Que No se Deben Hacer Ilusiones No Deben Decir Que son Cristianos Si no Lo son Ya se Dijo Es Fácil Decir Que somos Cristianos Si simplemente Se viene Al Templo Ser Cristiano También Ya se Dijo Es Obedecer Su Palabra Es Confesarlo Delante De Los Hombres Los Que Nos Escuchan Deben Comprender Una Cosa Ser Miembro De La Iglesia Es Estar En Un Registro Otra Cosa Es Hacer Una Decisión Por Cristo Aceptarlo En El Corazón Y Él En Su Gracia Nos Anota En El Libro De La Vida Ser Cristiano Es Dejar La Vida De Pecado Y Vivir Para Dios Vuelvo Debemos Animar Eso Si A Todos Los Creyentes A Los Que Empiezan El Camino Hacia La Vida Celestial Debemos Exhortarles Predicando A Tiempo Y Fuera De Tiempo No Somos Cantores De Amores No Estamos Aquí Para Endulzarles A Ustedes El Oído Al Pecado Le Llamaremos Pecado Y Se Si Hay Debilidad En La Fe Entonces Con Espíritu De Mansedumbre Trataremos De Levantar Al Caído De Animarles Seguir Adelante Ciertamente Hay un costo En la Fe Y Ciertamente No Todo es Color de Rosa En la Vida Cristiana Esta Parábola Es Es Llamado A La Consideración De Nuestras Fuerzas Y Debilidades ¿Por Qué? Porque También Estamos En Guerra Contra El Pecado Y Contra El Príncipe De Este Mundo Y Nuestro Adversario Es Poderoso Cuenta Además Con Una Multitud Dice Efesios Capítulo 6 Huestes Espirituales De Maldad En Las Regiones Celestes Miles O Millones De Esbirros Que Lo Apoyan En Su Tarea De Maldad Es Un Deber Guardar Nuestra Fe Y Es Un Deber Luchar Por Nuestra Fe En Cristo Pero No Se Trata De Ser Imprudentes En La Fe No Se Trata De Ser Osados Es Necesario En Esta Guerra No Depender De Nuestras Fuerzas No Depender De Que Sabemos Unos Textos De La Biblia Sino Que Depender Absolutamente Del Guerrero Invencible Que Nunca Ha Sido Vencido Ni Será Vencido Jamás Cristo Jesús Nuestro Comandante En Algún Momento De La Vida Cristiana En Una Velada De Oración De Jóvenes El Señor Se Manifestó De Una Manera Muy Especial Y Entonces Unos Muchachos Uno De Ellos Ya No Vive Unos Muchachos En En Clímax De Bendición Que Se Estaba Viviendo En Esa Guardia De Oración Ay Dios Mío Se Me Enchina El Cuerpo De Recordarlo Se Se Le 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 Lanzaron Un Reto Al Diablo Y Le Dijeron Diablo Tú No Vas A Poder Con Nosotros Y Dijeron Muchas Cosas Repito Se Me Está Enchinando El Cuerpo De Decir Esto Y Se Fueron Se Terminó La Velada Eran Veladas Cuando Se Daban Tamales Y Había Había Muchas Cosas A Estos Muchachos Se Les Olvidó Lo Que Hicieron Esa Noche Pero Al Diablo No Se Olvidó Y Al Poco Tiempo Los Destrozo Los Enemistó Uno Contra El Otro Fueron Imprudentes No Tomaron En Cuenta Que No Se Debe Luchar Con Nuestras Fuerzas No Podemos Luchar Contra El Enemigo A Nuestras Propias Expensas Tenemos Que Luchar Con Cristo A Nuestro Lado Debemos Calcular El Costo De Lo Que Pretendemos Construir Evaluar Nuestras Fuerzas Confiar En el Que Todo Lo Puede Mirar Nuestra Debilidad Y Clamar Por El Socorro Divino Lo Más Elemental En La Vida Cristiana Es La Prudencia Lo Más Elemental Es Que No Vayamos A La Guerra Solos Sino Que Siempre Pidamos La Ayuda Divina Porque Si no Quedaremos En el Vituperio En el Ridículo Y no Se trata De que Los Cristianos Quedemos En Ridículo Sino Que Los Cristianos Testificamos Testifiquemos Que Hay Poder En la Sangre Preciosa De Cristo Jesús Un Buen Soldado Sabe Esperar El Momento Adecuado Para La Batalla Un Buen Soldado Se Ejercita Y Aprende Estrategias De Combate El Creyente Debe Ejercitarse En Ayuno Y Oración Luchar Así Contra El Enemigo Solo De Esta Manera Habrá Éxito El Libro De Los Hechos Narra Una Triste Historia Muy Parecida A La Que Acabamos De Narrar Siete Hijos De Un Hombre Llamado Eseva Capítulo Diecinueve Versículos Trece Al Dieciséis Del Libro De Los Hechos Estos Hijos De Este Hombre Encontrándose Con Una Persona Posesa Dijeron Os Conjuro Por Jesús El Que Predica Pablo Os Conjuro Por Jesús El Que Predica Pablo Y Entonces El Espíritu Malo Que Estaba En Esa Persona Dijo A Jesús Conozco Pero Ustedes Quienes Son Y Dice La Escritura Que Saltando Sobre Ellos Los Dominó Los Desnudo Los Hidió Esto Esto Es Elocuente Y Tiene Relación Con La Parábola Nadie Que va a Hacer Guerra Va A sus Propias Expensas Hermanos El Tiempo Se Acorta En Cualquier Momento El Señor Nos Llamará En Cualquier Momento El Señor Vendrá Debemos Estar Dispuestos A Renunciar A Aquello Que Nos Impide Vivir La Vida Cristiana Verdadera Si Usted Quiere Ser Un Verdadero Disípulo Si Usted Tiene Un Sentimiento Indebido O Una Posesión Indebida Renuncia A Ella Y Sin Ninguna Carga Siga Cristo Se Nos Ha Preguntado Muchas Veces ¿Vale La Pena Ser Cristiano? ¿Vale La Pena Que En Las Fiestas De La Familia Ustedes No Sean Invitados Vale La Pena Ser Cristiano En Este Camino Hay Muchas Adversidades Dentro Y Fuera Pero Vale La Pena Ser Cristiano Y Lo Por Lo Que A Nos Resta Esperamos Un Día O Estas Palabras Bien Buen Siervo Y Fiel En Lo Poco Has Hido Fiel En Lo Mucho Te Pondré Si Algunos De Los Que Están Aquí Todavía No Es Cristiano Lo Invitamos A Que Sea Cristiano Porque Se Dice La Palabra Cristiano Bueno Cristo Y Fere Fere Es Llevar Los Cristianos Llevamos A Cristo En El Corazón Los Cristianos Tenemos A Cristo En El Alma Los Cristianos Vivimos Con Cristo Todos Los Días A Cualquier Momento Y Cristo Es El Todo De Nuestra Vida Los Cristianos Cuando Nos Enfrentamos A Cosas Muy Difíciles Decimos Siempre Lo Repetimos Siempre Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Vengan Los Cristianos A Darle Gracias Al Señor Vengan Los Cristianos A 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 Nuestro Señor Jesucristo Y También Venga A 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